Hoy hablaremos de otro animal que pertenece a la división sudamericana y vamos a hablar de un pájaro emblemático. Se llama hornero. El hornero es natural de Sudamérica, habita en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y en Argentina tiene un valor muy especial. Ya que fue denominada ave de la patria o ave nacional. Es un ave muy sociable que habita cerca de las personas y es conocido como un animal laborioso debido al potente nido que construye usando su pico como una única herramienta. El hornero mide alrededor de 20 centímetros y posee plumas de color terroso. A pesar de su aspecto simple es dueño de una gran reputación. El nido está listo luego de varias etapas de construcción y meses. Este es firme, sólido y con una distribución realmente adecuada. Una de sus características particulares es el canto a dúo que emiten los miembros de la pareja, así como las voces de alarma, diferentes a estas últimas que utilizan para dar señal ante posibles peligros. Se alimenta de insectos en el suelo mientras camina. También utiliza sus patas para obtener el barro mezclado con fibras vegetales con el que arma su nido, que recuerda un horno de barro. ¿Ahora se dan cuenta por qué se llama pájaro hornero? Interesante, ¿verdad? El nido de este pájaro es muy particular. Se trata de una construcción globular de barro y fibras vegetales con una entrada ubicada por lo general en su parte lateral. A través de un vestíbulo comunica con una cámara más amplia, donde allí depositan los huevos incubados y criados los pichones, también en ambientes separados por una pared interna. La construcción de este nido puede durar entre dos y tres meses, aunque puede llegar a serlo en solo 15 días. ¡Qué rápido, ¿verdad? Pero también dedica mucho tiempo a los detalles que éste tiene. Cuando termina el nido, éste llega a pesar aproximadamente 5 kilogramos. ¡Oh! O sea, aproximadamente 80 veces el peso de un hornero adulto. ¡Qué grande y qué pesado, ¿verdad? ¿Saben? Lo curioso es que este nido lo hacen los dos pájaros, o sea, la hembra y el macho. Así, también participan en las tareas de incubación de los huevos y alimentación de los pichones. Una vez construidos, los nidos no se reutilizan, porque cada pareja construye un nuevo nido en cada temporada. ¡Qué lindos, ¿verdad? Mira cómo son de inteligentes. Y saben, estos animales nos dan una gran enseñanza, y es que podemos trabajar en equipo. Tienes un amiguito, tienes una amiguita con la cual pueden hacer grandes cosas, ¿verdad? Porque dos son más que uno. Y qué lindo este mensaje que nos da el pájaro hornero. El hornero es muy querido y valorado por todo el mundo, y es una constante inspiración para muchos. Que así lo sea para nosotros. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!